LUSTRE A THIRST FOR SUMMER RAIN Vendría a ser algo así como sed por lluvia de verano Este es el octavo álbum de LUSTRE Un proyecto de ambient black metal de un solo hombre Dirigido por Naksite desde Suecia Este álbum marca un hito en la extensa discografía de LUSTRE Siendo el primero en ser grabado, mezclado y masterizado en un estudio profesional Eso para nada quita el hecho de haber tenido grandes composiciones a lo largo de su carrera Discos grabados de manera independiente y mediante equipo casero Esta movida definitivamente trae una característica de mayor profundidad en la música de este álbum Un plus gratamente satisfactorio LUSTRE ha sido conocido por haber generado su propia marca con su sonido Un sonido muy particular en el cual los teclados y sintetizadores se convierten en protagonistas Junto con esos growls con distorsión y reverb y echo al fiel estilo de LUSTRE Creando una atmósfera sombría, oscura y melancólica Para quienes seguimos a LUSTRE conocemos esa fórmula Sin embargo, cada álbum siempre encuentra la forma de hipnotizarlos Cruzando la barrera los 30 minutos de duración A Thirst for Summer Rain nos brinda un viaje de fantásticas melodías con una atmósfera única Los teclados muy melódicos y arriba de la mezcla Siendo patrón de la composición y dirigiendo esta aventura de inquietantes y escalofriantes atmósferas Son de destacar LUSTRE logra emanar un sentir de melancolía, soledad, lejanía y a la vez un sentimiento muy acogedor de calor y confort Es impresionante como la música puede transportarnos hacia otro lugar Hacia otra dimensión y hacia tiempos inmemorables e inolvidables Y eso creo yo, es el secreto y magia de LUSTRE Las espeluznantes e hipnóticas vocales Siendo otro de los distinguidos elementos prioritarios de la marca LUSTRE Con mucho reverb y distorsión Se sumergen, trascienden y aparecen a lo largo de esta composición Siendo parte primordial del acompañamiento de la instrumentación Básicamente convirtiéndose en un instrumento más Emanando una vibra desgarradora y desoladora De sufrimiento y melancolía Creando un gran contraste con la musicalización cálida y etérea No obstante, todo bajo el manto de la oscura esencia del black metal Los sintetizadores típicos de LUSTRE En este caso aludiendo a una atmósfera cálida y de tranquilidad Muy equilibrada La batería, o mejor dicho, drum machine Es decir, tambores computarizados Junto con la guitarra Permanecen en un segundo plano Fieles a su fórmula de acompañamiento y base musical Destilando parámetros de pasos y notas lentas Que nos dirigen por esta marcha existencial sonora Un punto muy importante a mencionar La fantástica carátula del álbum Ilustrada por Benjamin Koenig Ex lunar aurora Quien dedica muchos de sus trabajos a portadas de diferentes proyectos Dentro del black metal y géneros similares El sí que sabe cómo ejemplificar Lo apropiado hacia la atmósfera de un álbum En conclusión LUSTRE nos muestra A lo largo de los años y hasta el día de hoy Que si una fórmula funciona No es necesario alterarla tanto Para tener éxito A Thirst for Summer Rain Es un viaje muy cálido y a gusto Con una atmósfera única y brillante Donde convergen la luz y la oscuridad de tal manera Que una no opaca a la otra Encontrando un momento cálido de alegría y nostalgia Por medio de lo lúgubre y la oscuridad Evocando una travesía musical sin igual Donde despiertan increíbles sentimientos de felicidad En armonía con la naturaleza Un cálido y satisfactorio paisaje sonoro positivo En tiempos de oscuridad En donde al final encontraremos el secreto Y la respuesta absoluta A todo de lo que LUSTRE es Y será siempre LUSTRE Único en su especie El álbum lo pueden encontrar en Norbiz Espero que les haya gustado esta reseña LUSTRE es uno de mis proyectos favoritos Que me encantó desde la primera vez que lo escuché De hace mucho tiempo atrás Desde sus proyectos inclusive antes de LUSTRE NACSIDE tiene una gran manera de hacer música Y bueno Es increíble ver ese nuevo peldaño Hacia una calidad de sonido Más arriba de lo normal En un estudio profesional Así que creo que es un nuevo capítulo En la era de LUSTRE Veremos que más sigue Con los futuros proyectos de NACSIDE Y estoy seguro que nos sorprenderá Estoy tratando de revivir el canal Para ver que más puedo hacer con las reseñas Los tiempos han estado muy difíciles Pero aquí seguimos dándole Para ver que con qué más material podemos venir Y seguir aquí en The Crying Org Un podcast de Black Metal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!